Usted está viendo Million Dollars Cine Studio. ¡Suscríbete al canal! Un saludo. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo amaneciste, hijo? ¡Bien! ¡Mira! ¡Uy, qué rico! ¿No quieres un poco de café? No, gracias. Oye, Tommy, hijo. Quiero recordarte que quiero que... Ahí vas, ahí vas otra vez. Sí, ahí voy otra vez. ¿Qué? Tenemos poco tiempo de vivir aquí. Que me cuide de la gente. Hombre, no te preocupes. Mi papá me enseñó muy bien a cuidarme. Sí, eso es lo que dices tú. Oye, a propósito. ¿No me han dado cartas? ¡Ma! Que si mi papá no me han dado cartas o postales o algo. No. No me han dado nada. No. Y apúrate porque ya se nos hace tarde. Bueno, te cuidas mucho. No te olvides de comer, ¿eh? No, tú también te cuidas, ma. Adiós. Adiós. Una llamada de la oficina central de Miami para informarme que Richard García, agente especial, viene echarnos una mano en este asunto. ¿Usted cree que pueda ayudarnos? Eso espero. Mira, este es el reporte del laboratorio. Aquí nos indica que la droga encontrada anoche tiene las mismas características que la que está llegando a Miami. Oiga, ¿hay algún reporte de la policía del puerto? Ninguno. Pero hay que estar pendientes. No tardarán en empezar a distribuirla. Aquí en este documento podrás encontrar información sobre la droga confiscada. Quiero que la acotejes con García y que lo ayudes en todo lo que sea posible. Está bien. Ojalá con la información que trae García y la que tenemos aquí nosotros podamos resolver este caso. Eso espero. Recógelo en el aeropuerto municipal. Llega en media hora. Tiene un helicóptero especial. Está bien. Y manténme informado. Ok, capitán. Con permiso. Adelante. Adelante. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Era cierto que nos contaste que te iba a llegar algo especial? ¡Claro! ¡Claro! ¿Esta le dijo qué? ¡Esta quedaron a llevarlo a nuestro lugar! Pero mira, ustedes, mira... ¿Y qué tan especial es? ¿Eso que todavía se va a poner bueno esto, no? Oye, pero es de confiar en contacto. ¡Claro! ¡Claro! ¿Cuándo les ha quedado yo mal? ¡C'mon, man! ¡Let's go! ¡Claro! 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 ¿Qué tal el vuelo? ¿Qué tal el vuelo? Oye, me enteré de la droga confiscada en el operativo de ayer. Y sé que en otras ocasiones han perdido a varios elementos muy valiosos. Sí, ya son varios los compañeros que han muerto en la lucha contra el narcotráfico. Y créame, Ricardo, no es fácil aceptarlo. Pues sí. Lo que pasa es que en este trabajo estamos expuestos a esto, ¿no? Yo pienso una cosa, Ricardo. ¿Cómo que mire? Mira, si vamos a trabajar juntos, vamos perdiendo el formalismo, ¿no? ¿Te parece bien si nos hablamos con más confianza? Sí, estoy de acuerdo. Oye, Daniel, traigo mucha hambre, ma. En este vuelo no me dieron ni cacahuates. Vamos a comer, ¿no? ¿Te gustan los mariscos? No, pues desde luego, ¿de dónde vengo? Bueno, pues me han recomendado un restaurante de mariscos. Si quieres, vamos para allá. De acá. De acá. De acá. ¡Gracias! 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 Hola, buenas tardes, guapa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenidos. ¿Mesa para dos? Sí, por favor. Sí, ¿por dónde prefieren su mesa? Por allá está bien, gracias. Está bien. Por aquí, por favor. Gracias. ¿Les parece bien esta? Preciosa Adelante Gracias Muy amable Que lo disfruten, con permiso Así es Oye, tenés razón, ¿eh? Qué buen marisco hay aquí De veras, se tarda mucho tu amigo, ¿no, Gershoy? No te preocupes Este vato nunca me ha quedado mal Y me dijo que me iba a traer algo muy especial Saludita, tu padre Por el gusto Oye, está bueno el marisco, ¿eh? Chévere ¿Gustan más vino, señores? Un poco, un poco Un chévere, también, por favor Está bien Gracias Oye, tengo que reportarme con mi capitán Para avisarle que ya llegaste Además, la información que teníamos Es de que el cargamento iba... Espérate, espérate, espérate Vamos a comer primero, yo si no como, no trabajo ¿Qué te parece si dejamos esto para más al rato, no? ¿Qué te parece? Salud 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 ¡Gracias! Mamá, ¿me dijiste el dinero? Sí, dobé. Aquí lo tengo. ¿Qué te pasa, enano? Le dije que esto era algo muy especial. Muy grande. Que no me iba a andar con minería, ¿sí? Pero yo pensé que... ¿Qué pensaste, idiota? ¿Que me iba a arriesgar por tan poco? Pero es todo lo que pudimos reunir. Pero eso sí, ¿no? Se pueden meter todo lo que consiguen. Duby, danos una oportunidad. Te prometo que te conseguiré más dinero después. Duby, no seas gacho. Déjanos aunque sea un poquito. Mira. Mi camioneta necesita un buen estéril. No, Duby. No, no, no quiero hacer eso otra vez. ¿Tampoco ya se te olvidó cómo te conocí? Bueno, Duby. Tú ganas. Se me gusta mi rey. Yolung. Abajo. Bajo. Abajo. 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 ¿Qué pasó? ¿Ya estuvo? Sí, ya estuvo Pero solo que vamos a necesitar más dinero ¿Por qué más dinero? Porque esta es de la buena Y esta es de la mejor ¿Y de dónde vamos a sacar más dinero? No sé, pero tendremos que robar Sí, sí, me, nomás móchate Véngase ¡Muchacho! 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 ¡Acá está! Creo, creo que era el nuevo vato de la escuela Es que ya los quería No lo sé, pero mañana tendremos que averiguar Fue de su agrado la comida, señorita Deliciosa, señorita Pero le confieso que lo que más me gustó a mí fue su presencia Sí, es usted muy amable Espero que regresen pronto Claro que sí Sobre todo si me das tu número de teléfono Bueno, yo creo que nos vamos, ¿verdad? Oye, espérame Me habían dicho que las mujeres de Texas, además de ser tan bellas Eran muy amables con sus visitantes Tiene usted razón, señor Mi nombre es Wendy Mucho gusto Sargento García de Miami Encantado Aquí mi compañero es el sargento Daniel Reina Sí, lo conozco ¿Cómo está, oficial? Muy bien, gracias ¿Por qué no me habías dicho que ya la conocías? ¿Qué tal si cometo alguna indiscreción? Bueno, nos conocemos hace tiempo Pero nunca había tenido el gusto de platicar personalmente Y no se preocupe, no ha cometido usted ninguna indiscreción Bueno, yo creo que nos vamos, ¿verdad? Sí, nos vamos Hasta luego, señorita Un placer Sí, seguro Con permiso Hasta luego Con permiso, hasta luego Hasta luego Guapa, ¿verdad? Sí, es muy guapa Oye, ¿y tú no eres casado? No, hombre, qué va Todavía no he caído Pues no me explico Cómo habiendo chicas tan guapas en tu ciudad No hayas caído Es que estoy muy joven Ha, 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 ha ¡Gracias! Papá, yo quiero que regreses, papá, te necesito mucho ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes Buenas tardes Sargento Reina Narcóticos El Sargento García de la Policía de Miami Mucho gusto ¿En qué podemos servirles? Necesitamos los registros de las tripulaciones que hayan trabajado en las últimas dos semanas Un momento, por favor Gracias Todas las tripulaciones están debidamente registradas La empresa que los contrata ¿Y a quién le quedamos las embarcaciones? En particular necesitamos la de la tripulación que participó en la balacera de hace dos días Es extraño Pero en nombre de los pescadores que participaron y que murieron en su operativo No aparece en nuestros registros Solo aparece en nombre del piloto ¿Cómo puede pasar una cosa así? ¿Pueden salir sin tripulación? Sí, es posible Mire, el nombre de la compañía que aparece aquí es Palermo Incorporation ¿La conoces? Pues sí, pero no sé para qué quieren alquilar un barco Ellos se dedican a algo muy diferente a todo esto ¿Nos podía usted indicar dónde podemos localizar al piloto? Desde luego Dive en las barracas de los pescadores Ahora les anoto la dirección Dive en las barracas Dive en llamas Dive en la nave Déjame Déjame Dive en la nave Dive en la nave Dive en la n鄉 ¡Gracias! Buenas. Buenas. Oiga, necesitamos un barco para un trabajo. ¿Qué clase de trabajo? Es un trabajo muy especial. ¿Muy especial? ¿A quién nos manda? Un amigo. ¿Un amigo? ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que llevar una mercancía para el otro lado de la isla. ¡Agárralo! Quedas arrestado. Salte. ¿Qué te pasa, men? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué nos andas siguiendo? Amigo, yo no estoy siguiendo. No hay nada más. ¡Me cagame, papá! ¡Me cagame! ¡Me cagame! ¡Maldita! ¿Por qué nos espías? ¿Qué buscabas? Miren, yo solamente estaba pasando por aquí. No quería molestarlos. ¡Créanme! ¿Pasando por aquí? ¿Y crees que te vamos a creer? Miren, les juro que les estoy diciendo la verdad. Ni siquiera conozco a nadie de la escuela. Por eso lo seguí, porque quería ser amigo de ustedes. ¿Nuestro amigo? Sí, su amigo. ¿Quieres ser nuestro amigo o no? Pues vas a tener que atorarlo. ¿Qué le hiciste, compa? Parece que sí eres machín. Señor, lo busca el Duby. Hazlo pasar. ¿Cómo estás? No, muy bien. Oye, pues... Voy a necesitar más material. He vendido ya todo el que tenía. Tuvimos un problema. Tuvimos una confiscación y nos ha ido un poco... Un poco problemático, pero... Tengo un cargamento que ya me llega de Suramérica y espero que ya podemos suplir todo... Todo el mercado. Pero no te preocupes. Oye, ¿y no has tenido problemas con la policía? He oído ciertos comentarios de un agente proveniente de Miami que está haciendo ciertas preguntas alrededor de la ciudad y en la ciudad, pero no debemos de temer. Solamente un pinche policía. Bueno, pues... Espero que pronto te llegue el cargamento de allá de Suramérica porque la verdad es que estoy teniendo varios clientes y no quisiera perderlos. Yo estoy en el mismo botella. Quiero que tan pronto llegue poder suplir a todos mis clientes porque me llaman y llaman y llaman cada 15 minutos. No creas que estoy muy contento, pero tan pronto llegue, tú seas de los primeros en saberlo. Muy bien. ¿Sí? Pues, este... Tú me llamas. Mucho cuidado y cuídese. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! That sounds like you, Jeff. I guess it does. But not everyone is comfortable with religion. So if people find some kind of answers from you, what's wrong with that? I tell you. You go through the day with God's blessing. He sits on your shoulder. I'm working without a myth. Who am I to be dispensing advice or anointing me? I mean, I don't even have any training. These people that call in, I don't know. I don't know who they are. They're strangers getting advice from a stranger. It just seems so important. But it's not. How? Maybe because God sits on my shoulder. That's right. I turned over every rock I know. The guy that... Is it yours? Like what? You know? Oh, wow. It was back in the 70s with a guitar player from Led Zeppelin. Jimmy Page. No. No, it wasn't him. Maybe it was the guy from Pink Floyd. I don't know. I was doing a lot of acid in those days. You know what I mean? No. 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 Sabes, mamá, que no me duermo sino hasta que llegas. Perdóname. Lo que pasa es que tuve que trabajar horas extras en la oficina. Por eso fue que llegué a esta hora. Ay, no me gusta que trabajes tanto, mamá. Y si mi papá estuviera, tampoco le gustaría, ¿eh? Ya lo sé. Pero sabes que necesitamos ese dinero, hijo. Pero ¿sabes qué? Ya es tarde. ¿Por qué no te vas a acostar? No. El piloto que detuvimos nos dijo dónde localizar las bodegas de la empresa que lo contrató. Y nos dio el nombre del club donde recibí instrucciones. ¿Pero instrucciones de quién? Bueno, pues él dijo que solamente trataba con empleados, que nunca había conocido a nadie. Quiero que vayan a ese lugar, club, restaurante o lo que sea. Y consigan toda la información que sea posible. Bien, paramos ahí en ese lugar. Pero ya, ¿qué están esperando? Es para ahora. Está bien, capitán. Permiso. ¡Gracias! 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 Buenas noches. Buenas noches. Eh, disculpe, ¿ya salieron las personas que están trabajando horas extras? No, niña, aquí no traen las horas extras. Es que fíjese que aquí trabaja mi mamá y me dijo que están saliendo más tarde. No, nadie entraba después de las cinco y media. Todos se fueron para la casa. ¿A las cinco y media? A las cinco y media. Bueno, pues. Gracias. Gracias. Buenas noches. 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 ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¡Mamá! Mamá, ¿por qué me mentiste? Te fui a buscar a la fábrica y me dijeron que no trabajas horas extras. Aparte, ¿qué demonios estás haciendo aquí? ¡Tienes este tiempo aparte, mamá! Así que estas son tus horas extras, ¿no, mamá? ¿Por eso es que llegabas tarde a la casa por esto? Por razón, mi papá te dejó, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué, mamá? Te odio. ¡Te odio y olvídate de que existo, mamá! ¡Olvídate! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Ah ! ¿ Monthly? Ja. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Y este quién es? Este es Machín. Es uno de los nuestros. ¿Estás seguro? Claro, mi Duby. ¿Tú crees que fuera yo tan güey para traerlo si no fuera de confianza? Pues más te vale que este cabrón esté diciendo la verdad. Porque aquí nadie se pasa de vivo con el Duby, ¿eh? ¿Cómo andas de hambre esta mañana, pareja? Pues yo comí muy bien, ¿y tú? Pues yo sí quisiera pasar a desayunar algo. Ajá, ya caigo. Quieres ver a la muchacha, ¿verdad? Dame la verdad, sí. Bueno, pues no te apures. Yo me encargo que ya estés hablando con las mejores relaciones públicas de Estados Unidos. No, 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 no. No necesito de relaciones públicas. Yo solo puedo. No, tú déjame. Yo soy muy buen cupido, ya verás. Nomás no me vayas a meter en problemas, ¿eh? Ah, vamos. Nomás no me vayas a meter en problemas, ¿no? Ya está todo arreglado, man. Tú júntate conmigo. Sí, pero ¿qué te dijo? Pues nada, que aquí está su dirección. Te espera cenar esta noche en su casa. ¿A cenar esta noche en su casa? ¿A mí me estás loco? Bueno, pues, ¿qué? ¿No querías una cita? Pues sí, pero hay que trabajar. No, hombre, eso déjamelo a mí. Para eso somos amigos, ¿no? Yo te cubro. Buenas noches. Pensé que no ibas a venir. Vea, perdona la conducta de mi amigo, pero... Por un momento creí que se trataba de una broma. Ya ves cómo es él. Mira, estoy muy apenado contigo porque, pues, tal vez no fue la manera de... No, no te preocupes. Las cosas así se dan. Pasa, por favor. Después de ti. Pasa. ¿Quieres algo de tomar? Bueno, sí, un whisky, por favor. Siéntate. Gracias, madre madre. Oye, no es mi intención causarte problemas con tu familia, ¿eh? La única familia que tengo es mi hermano Miguel Ángel. Y todavía no llega de la escuela. ¿Y tus padres no viven con ustedes? Murieron. Lo siento mucho. No, no importa. Somos huérfanos y apenas nos estamos adaptando a nuestra nueva vida. Salud. Salud. Hola. Hola. Oye, ¿no me dijiste que íbamos a tener invitados? Mira, Miguel. Te presento a Daniel, el amigo del que te platiqué. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Es el policía? Ajá. Tu hermana me estaba hablando precisamente de ti. Espero que no le hayas platicado nada malo, ¿eh? No, al contrario. Oye, ¿no quieres cenar con nosotros? No, estoy cansado y tengo que hacer unas cosas mañana. Me voy a mi recámara. Oye, por cierto, te hablaron por teléfono, pero no entendí. Me preguntaron por un tal Duby. Ah, sí, sí, el Duby. Así me pusieron en mi escuela. Bueno, buenas noches. Gracias. Pasamos a la mesa. Sí, sí, por favor. Ricardo. Sí, señor. ¿Dónde está Daniel? ¿Daniel? Sí, el sargento Rey, no, hombre. Ah, creo que fue al muelle a ver cómo estuvo la pesca hoy. ¿La pesca? Sí, lo de la investigación, lo de la búsqueda. ¿Usted entiende, no? Cuando llegue, que se reporte conmigo. Sí, señor. Bueno, pues, gracias por la cena. Estuvo deliciosa. Gracias a ti por haber venido. ¿No tienes nada que hacer mañana? Te invito a salir. No, es mi día libre. ¿A qué horas quieres que pase por ti? No sé a qué hora te convenga. Bueno, pues, ¿te parece bien a mediodía? Está bien. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana. Que descanses. Gracias. Gracias. ¿Algo importante, pareja? Ya ni la friegas, te tardaste mucho Por poco y nos cae el capitán ¿Quién me busca? Eh, no, mi capitán, nadie lo busca Le decía aquí al oficial que se reportara con usted ¿Verdad, Daniel? Sí, a sus órdenes, capitán Qué bueno que estás aquí Quiero que mañana vayas al forés Y tomes las huellas dactilares de los cadáveres ¿Mañana? Sí, mañana Los vamos a comparar con los archivos de Miami A propósito, ¿cómo estuvo la pesca? Bien, 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 señor La pesca ¿Cuál pesca? ¿A qué se refería? Fue lo único que se me ocurrió Bueno, pues saber qué se te ocurre para mañana, ¿eh? Vas a tener un poco más de tiempo Otra vez mañana Ya te gustó, ¿verdad? Sí, sí, pareja Acuérdate de aquel sabio dicho que dice Hoy por mí, mañana por ti ¿Eh? 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 Mi mamá murió hace un año Mi papá murió cuando éramos muy chicos, mi hermano y yo ¿Eran mexicanos tus padres? Sí, los dos Papá era de Tamaulipas y mamá de Nueva York ¿Y los tuyos? Mi padre era de México, pero mi madre ya era nacida aquí en los Estados Unidos Es curioso, ¿cómo es que con el tiempo las cosas todavía prevalecen, no? ¿No? Sí ¿Y de ti, qué me cuentas? Bueno, pues, mi padre también fue policía al igual que yo De chico siempre me llevaba a las prácticas de tiro y a las ceremonias que había en la academia Y créeme una cosa, no me arrepiento de haber sido lo que soy Me gusta mucho mi trabajo Que yo creo que es una carrera muy peligrosa Que sí, sí, siempre es peligrosa He visto caer muchos compañeros de la academia en acción Muchos de ellos muy jóvenes Han dejado a sus familias solas, a sus hijos huérfanos Pero así es este trabajo Espérame, 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 no tengo nada No tengo nada ¿No traes nada? ¿Esto qué es? Súbelo ¿Sabes lo que esto significa, muchacho? El delito por robo y lesiones es poco grave para un muchacho de tu edad Pero esto es diferente ¿Quién te la dio? ¿A tus amigos? ¿Dónde la consiguieron? ¿Sabes el tiempo que pasarás en la cárcel si no cooperas? ¡Habla, carajo! ¡Piensa en tu familia! Coopera con nosotros Nosotros prometemos ayudarte en todo lo que podamos Me la regalaron Me la regalaron, pero les juro que de haber sabido no la acepto Te entendemos, muchacho Pero tenemos que saber quién le surte esto ¿Tú no te das cuenta del daño que te estás haciendo? ¿Y que si nos ayudas puedes evitar a que muchos muchachos de tu edad lo sufran? Sí, pero solamente sé que es un muchacho que vive por... Por la bahía Sí, pero ¿quién es? ¿Cómo se llama? Yo solamente sé que le apodan el... El Duby ¿El Duby? Gracia No hay que soltarlo, no hay cargos en su contra ¿Cómo? ¿Soltarlo? ¿Que no hay cargos en su contra? ¿Estás loco, Daniel? ¿Pero qué no te das cuenta de que este muchacho fue utilizado? Dale sus pertenencias y yo después firmo el reporte No te entiendo, Daniel Pero espero tengas una buena explicación para esto, ¿eh? Nunca pensé que este muchacho se dedicara a esto ¿Y tú cómo ibas a saberlo? Lo que pasa es que me siento muy mal por su hermana No sé si decírselo o no Ahora lo principal es investigar hasta qué punto está comprometido Con razón hasta se compró motocicleta nueva Hay que tenerlo bien vigilado A ver si nos lleva hasta su contacto Sí, pero hay que tener cuidado No vaya a ser que pongamos en peligro su vida Bien, dicho eso ¿Qué pasó, mi Tommy? Me sabes de haber platicado todo del dubi, ¿verdad? No, yo no dije nada de ti ¿No les platicaste del negocio? Ah, no ¿No les platicaste nada, cabrón? ¿Y por qué estás aquí, cabrón? ¿Por qué te soltaron, no? Te juro que no les dije nada ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que el fútate se pasaba de vivo con el dubi Y el que se pasa se lo lleva la chingada ¡Gracias! ¿Qué tal, cómo estás? ¿Mucho trabajo? No, normal. Yo creo que tú no tienes mucho porque a diario estás viniendo por mí. Ah, no, yo siempre tengo trabajo. Lo que pasa es que siempre me las ingenio para venir a verte. ¿Tu hermano no lo has visto? No, y me extraña. Ha faltado mucho la escuela desde que tienes el trabajo. Ya sabes que yo prefiero que siga estudiando. Debe ser un buen empleo porque el otro día lo vi en una motosfleta nueva. Así es. Solo espero que no se hayan gastado todos nuestros ahorros. Bueno, ¿y por qué tu repentino interés por mi hermano? Simplemente quise ser cortés. ¿Nos vamos? ¡Gracias! ¿Qué pasa, Audubi? Bonita moto. Debe ser muy cara, ¿no? Bastante. Eh, ¿por qué? No, pues, en el nuevo negocio que tienes estás ganando muy buen dinero. Así es. ¿Y qué? Simplemente veo que te está yendo muy bien. ¿Y qué? ¿Es un interrogatorio o qué te traes? Y al que salgas con mi hermana no te da derecho a meterte conmigo, ¿eh? No te molestes, Dubi. Solo fue un comentario. Acuérdate de tus comentarios. Todos ustedes son iguales. Y tú en especial te estás aprovechando de la relación que llevas con mi hermana. Para meterte en lo que no te importa, ¿eh? Sé bien quién eres, estúpido. Y te voy a advertir una cosa. Si le haces daño a Wendy, te voy a romper todos los huesos que tienes. ¿Cuántos pinches policías más necesitas? A mí se me hace que te hacen falta tompeates, cabrón. Cálmate, Daniel, cálmate. ¿No crees que nací ayer, imbécil? Y que tengo dos días de policía. Si quieres acusarme de algo, más vale que tengas pruebas. Porque si no te va a costar, desgraciado. Sí, vámonos. Hay que hacer las cosas bien. No fuiste muy oportuno, ¿eh, García? Sí, puede ser. Pero ahora el muchacho está sobre aviso. Y será más difícil que nos lleve a descubrir quién está detrás de todo esto. Sí, sí, lo sé. Lo que pasa es que no me pude controlar. Es un descarado. Eh, te comprendo, pareja. ¿Sabes una cosa? Estoy seguro de que el Duby tuvo algo que ver con la muerte del muchacho. Puede ser, pero aún no tenemos pruebas de ello. Lo que me molesta es que todo esto perjudique a Wendy. Así es. ¡Gracias! Nunca pensé que fueras a utilizarme para tus propósitos ¿Por qué me hiciste esto, Daniel? ¿Por qué solamente me tomaste como un objeto para llegar a mi hermano? Quiero que sepas que mi hermano no tiene nada que ver en tus cochinas sospechas Mira, Wendy, déjame explicar No, no quiero ninguna explicación Mi hermano tiene razón en odiarlos Ustedes se aprovechan y usan los sentimientos de la gente en beneficio propio Por mi parte, todo terminó, Daniel Wendy, por favor, escúchame ¿Qué? ¿Me mandaste a llamar? Necesito hablar contigo Dime de qué se trata ¿Es algún negocio nuevo? Estás teniendo muchos problemas Y eso a mí no me conviene ¿Dónde a qué te refieres con esto? Que ya no te necesito ¿Cómo que ya no me necesitas? Yo sé mucho y te puedo hundir Llego 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós, pinche escuincle! ¡Gracias! 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 ¡Kirito! ¡Súlte, chapa! ¡Gracias! ¡Rápido! ¡Socón la camioneta! ¡Socón la camioneta! ¡Gracias! ¡Miguel! ¡Miguel, ¿qué te hicieron? ¡Miguel! Voy a salir de esto, hermanita. No te preocupes. Pero respóndeme, ¿por qué te hicieron esto? No quise hacerte daño, hermanita. ¿Qué te quieres decir, Miguel? Yo amigo el policía tenía razón. ¿De qué me estás hablando? Él quiso advertirme y mira dónde me he metido. Diles que vayan al bar. Ahí está la clave de todo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hombre, muchas gracias por la bebida. No se hubiera molestado. Espero que la estén pasando bien. Sí, muchas gracias. ¿Vaya esposa que tiene? Hombre, gracias, pero no, no es mi esposa. Es solamente una amiga. Es una compañera de trabajo y vinimos a una convención aquí a Galveston. Y pues venimos a ver si nos podíamos divertir un poco. ¿Divertirse? Sí, así es. Doy una fiesta esta noche. Si quieren, me acompaño. Y creo que se van a divertir mucho. Oye, ¿ahí va a haber mujeres? Muchas mujeres. Oye, pues vámonos. Vamos. Vamos. Oye, pues vámonos. Oye, pues vámonos. ¡Gracias! 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 ¿Dónde, policía? ¡Suéltame! Ya los descubrieron, capitán. ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Quieto! ¡Policía! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, muchacha! Ya se fue, capitán. ¡Suéltale, desgraciado! ¡Tira la pistola o la mato! Tranquilo. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Pues sí, mi capitán. Me dio mucho gusto haber podido cooperar con ustedes aquí en Texas. Ahora es tiempo de partir. Dime, Ricardo. ¿No te gustaría quedarte a trabajar con nosotros? ¿A trabajar con ustedes? Sí, claro. Yo arreglaría tu traslado en la oficina central de Florida. ¿Qué te parece? Pues después de todo, no está tan mal aquí. Yo creo que podía intentarlo. Tú y Daniel hicieron muy buen equipo. Seguirían trabajando juntos. ¿En la pesca? Sí, en la pesca. ¡Ja, ja, ja! Patente de unidades de apoyo. Acudir a sintoma 6 cubos. Hay un XB-31. Acudan de inmediato. Clave roja, clave roja. Reporte en posición. Vamos. No se significa marcha esta. Vamos. Aumentar en posición, percentänления esten Whitey. Tenemos que pensar de poder que tenga ese aspecto Al sobre la Baja Corte fue zum untertan el Pod ONE. Aún concios Fold. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.